Entre las nubes del cielo Vigilantes de la mar Alumbrando la bahía Y hasta acá manejaría Luna de plata, luna de plata De la tierra maragueña duela en mi casa Entre las nubes del cielo Te han visto pasar surcando entre luceros Las olas del mar Rosa de los poetas Luna de mi cantar Corazones que derraman Mis pilobos al soñar Paseando a la señora Y hasta acá llegue la aurora Luna de plata, luna de plata Bajo el baño de la vida Tú eres mi cantar Entre las nubes del cielo Te han visto pasar surcando entre luceros Las olas del mar Rosa de los poetas Luna de mi cantar Luna de mi cantar Luna de mi cantar La alcazaba y la maquina Que los quieren porque están La torre de Ibralfalo Con la luna más bonita Luna de plata, luna de plata Desde el cielo maragueña duela en mi casa Luna de plata, luna de plata Luna de plata, luna de plata Y me habló de una farola En la noche más oscura Lleguía del marinero De su playa y su venta Su alegría y su hoja Y me habló que en la altura Divisaba la mantita Reinando con señorío y maestra Anoche soñé que hablaba con la luna Y me contaba Como mal agarre luz se va Una noche estrella Y me contó que en su calle Barrio con mucha solera Que es un fuerte de recuerdo Capuchino, molinillo, herpesa y latrini La coraza ya no existen Desde la luna llorando Madre de los marineros Cuida Anoche soñé que hablaba con la luna Y me contaba Como mal agarre luz se va Una noche estrella Y de celos se llenaba Cuando la noche rompía Y el sol bañaba su cielo Cuando Malaga soñaba con la luna Y su mirada Lentamente se paseaba Y esperó que muera el día Para amar la otra noche solera Música Paso a pasito a paso Paso a pasito a paso van los roberos Pregale a salve y rezo Porque no sigo tú Tú eres mi día Y sentí que siempre estás a mi lado Eres mi sueño Al llegar la primavera Y sin ti nada tiene sentido Rocio, Rocio Porque no sigo tú Tú eres mi día Paso a pasito a paso De peregrino Detrás de mí sin pecado Este lo pido Caleta sigue su banda Bajo las estrellas Caminos que cruzamos Todos los años Por la arena Por la arena Y sentí que siempre estás a mi lado Y sentí que siempre estás a mi lado Eres mi sueño Al llegar la primavera Y sin ti nada tiene sentido Rocio Porque no sigo tú Tú eres mi día Y sentí que siempre estás a mi lado Y sentí que siempre estás a mi lado Eres mi sueño Al llegar la primavera Y sin ti nada tiene sentido Rocio Porque no sigo tú Tú eres mi día Porque no sigo tú Tú eres mi día Porque no sigo tú Tú eres mi día De la realidad Ha recalido Y mi espalda El postre En este caso Corazón de sensaciones Pobre Que gritan botellas Como Un aplauso para un postreo Por la carrera En este caso Y es el premio Hermosa La amiga Segundo premio Para la verdad En postres Ha recalido El postre Fiestito Luce De la torna T.T.J. Ahora Lo espero De la torna En este caso Por ti Un aplauso Para el set de tiempo Luce Segundo premio A un 60 euros Una amiga Para la persona Y de la torna De la torna De la torna Y de la torna Un fuerte Un aplauso Por favor Corazón A un 60 y medio La torna De 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 la torna Y para el postre Nada de eso De los remedios Daño Montano Primera vez Para la torna De la torna De la torna El partido Con José En el río Y el primer premio Que es un premio Que nos va a caernos Y una muerte Para vos Porque sabes Que la torna De la torna Además De la torna Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para el río Tercer Que nos va a caernos Para el plazo a todas las representaciones de los compañeros Fuerza Amigo. Segundo premio de la Universidad de San Juan 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 de San Juan. a la revista Autónoma Néves Valera Prito Me vengo acá para Ricardo Jardín el director del Instituto del Tremperio que consiste en 60 años y una serie para dos personas que han sido de toda la ciudad ¿Perdito? ¡Bueno! Me vengo con el primer premio de la voluntad de Estados que han recibido el plato mi voto a la vaca a la fe de la regla y una plaza a la vaca de la vaca El primer premio es el que está en el principio de empezar el río y el premio que existe tiene que cumplir una buena palabra con el profesor de la escuela de la carrera de la ciudad y una de la vaca y una de la felicidad y una de la vaca y una de la vaca y un aplauso un aplauso ¡Bravo! Aplausos